Hay un río de vida que fluye, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo librar de la fris. Hay un río de vida que fluye, hay un río de vida que fluye, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo librar de la fris. Hay un río de vida que fluye, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo librar de la fris. Hay un río de vida que fluye, hay un río de vida que fluye, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo librar de la fris. Hay un río de vida que fluye, hay un río de vida que fluye, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo librar de la fris. Hay un río de vida que fluye, hay un río de vida que fluye, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo librar de la fris. Hay un río de vida que fluye de la fris.